¿A quién vas a votar el domingo? Es secreto el voto. ¿Ya lo tenés decidido? Sí. Hasta ahora sí. ¿Cómo ves la elección? Y no sé, mirá, este... Yo pienso que va a haber mucho corte de boleta. Porque... bueno, no sé. ¿Está confundida la gente? Pienso que sí. Pienso que sí. ¿Cómo ves la elección del domingo? Y no sé, porque hay muchos postulantes y poca... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te podría decir? Pocas propuestas. Pocas propuestas. Mucho, mucho. Hoy escuché en la radio 20... ¿Eso los confunde a ustedes? Sí, bastante. Bastante. Está la Alianza, hay un quilombo bárbaro. No sé. Si te tengo que decir para quién voy a votar, imposible. ¿Todavía no sabés? Nada. Hasta ahora nada. El domingo, ¿cómo ves la elección? Un despelote. Yo creo que está entre Caballero y Usandizaga. Pero en realidad no me gustaría que gane ninguno de los dos. Para mí, para mí, va a ganar Usandizaga. Vamos a tener un gobierno radical después de mucho tiempo. El domingo, ¿cómo ve la elección? La verdad que no sé qué decirle, mire, porque... Con tantos problemas uno ya no sabe en quién confiar. ¿Esta indecisa? No, ya tengo mi voto, ya tengo. ¿Por quién se va a inclinar, señora? Por Betamini, por... ¿Cómo que se llama el de la municipalidad? Obey. Obey. ¿Por quién va a votar el domingo? Voto secreto, no sé. Pero ya lo tiene decidido. ¿Eh? ¿Decidido? No sé. Todavía tengo un ca... Gracias por ver el video.